Nueve de cada diez cubanos viven o sobreviven en pobreza extrema. El informe número siete sobre el estado de los derechos sociales en Cuba 2024, realizado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, revela que el 89% de las familias están en esa condición de pobreza extrema. Trece puntos más que en 2022. Siete de cada diez cubanos han dejado de desayunar, almorzar o comer. Si falta, falta dinero, pero también falta alimento. Yaxi Cires es director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ente que realizó este estudio. Gracias por el contacto, Yaxi. Muchas gracias a usted y un saludo a todos los espectadores de la cadena a nivel regional. 89% en extrema pobreza es el dato más revelador del estudio. La situación de Cuba en este momento es muy grave y el dato fundamental es ese. El 89% de las familias cubanas viven en la extrema pobreza. Es una situación que agobia a millones de cubanos que ven como principal problema la crisis alimentaria, pero también los apagones. Este es el reflejo, la fotografía de una realidad que ayer mismo se hizo patente cuando el régimen tuvo que salir en cadena nacional para anunciar la situación de emergencia energética que está viviendo el país, incluso determinando la suspensión de clases, de actividades culturales, de otras actividades que ellos llaman como no esenciales. Pero realmente la cifra que retrata este panorama es el 89% de las familias en extrema pobreza. Sí, esa es otra arista de la decadencia de los servicios en la isla. Es el tercer apagón en estos momentos total en las últimas 48 horas. Y también más de un millón de hogares sin agua. Sabemos que tener datos certeros en este régimen es difícil, pero es una estimación preocupante. Bueno, imagínate cómo será la situación que ellos han dado una cifra que no se caracterizan por la transparencia, por dar información pública. Pero según nuestros estudios, la situación podría ser peor. Más del 15% de los hogares no tiene servicio de agua potable en Cuba. No un día o dos, sino nunca estamos hablando de un país asediado por la crisis alimentaria, la crisis de la electricidad, pero también por la crisis del agua, la crisis del transporte. Es un sistema fallido y lo lamentable es que, a pesar de que esto tiene un costo humano tremendo, el gobierno no toma las medidas que hay que tomar para solucionar estos problemas tan urgentes. Y afuera hay quien todavía sigue vendiendo ese modelo fracasado como el paraíso de los derechos sociales. Y, por ejemplo, hablamos de una cadenita. La educación se presume en este modelo, pero si se va desnutrido, Yaxis, coméntanos. Bueno, es que el sistema educacional está viviendo una crisis muy profunda por varias razones. En un sentido, porque siempre se ha caracterizado por el adoctrinamiento. Es decir, en Cuba lo principal es que el niño, el adolescente, se eduque en los principios de la revolución, en adorar la imagen de Fidel Castro y de Chede Guevara, y no en educar en valores. Ni siquiera ahora hay los niveles de instrucción que en algún momento ellos tenían. Me refiero a los niveles técnicos de instrucción. A eso hay que sumarle el deterioro de las infraestructuras. Pero también hay un tema que lo ha investigado mucho una organización que se llama Food Monitor Program, que es muy solvente en sus estudios, y ha investigado eso en nivel de desnutrición de los niños, de cómo, por ejemplo, en los internados que hay, o donde se les ofrece almuerzo, no cumple con el nivel calórico que hay que tener. Pero no solo eso, sino los niños que también llevan meriendas o que almuerzan en sus casas. Imagínate, en una situación del 89% en pobreza, los niveles nutritivos son muy bajos. Y ya hay organizaciones internacionales de Naciones Unidas, que antes siempre solamente se fijaban por las estadísticas del régimen cubano, que comienzan a decir nos preocupa la situación de pobreza infantil en Cuba. Pero todavía hay que seguir denunciando esta situación porque todavía hay gente, especialmente en América Latina y en el organismo de Naciones Unidas, que se cree ese cuento propagandístico del régimen de que Cuba es el paraíso de los derechos sociales. ¿Cuál debe ser la reacción internacional, o al menos, como dices, de las izquierdas que tienen aquella empatía ideológica? Mira, el 91% de los estudiados, de los encuestados, nos dijeron que desaprueban, por ser pésima o muy pésima, la gestión económica y social del régimen. Por tanto, con los datos de pobreza, con los datos de desaprobación de la gestión del gobierno o del régimen cubano, la comunidad internacional debería hacer algo. Y ese algo pasa casi obligatoriamente por una transición en Cuba, una transición hacia la democracia. Y una transición que, vista la situación que hay, debe tener aspectos políticos, evidentemente, un avance hacia el respeto de los derechos humanos, pero también una transición económica donde se respete la libre iniciativa empresarial y una transición social, en temas sociales, porque hoy hay una situación gravísima. Y los más afectados, bueno, una crisis generalizada, pero los adultos mayores, los ancianos, hay ancianos que tienen que vivir con una pensión mensual, fíjate, que solamente alcanzaría para comprar un cartón de huevo y si acaso un kilo de leche en polvo. Por esa gente, por ese rostro humano al que tanto apelan específicamente o principalmente los partidos de izquierda en la región, en ese rostro humano de los ancianos, de los enfermos crónicos, de la gente que tiene que salir huyendo para poder comer, atravesar las selvas, el mar, deberían pensar y exigir una transición pacífica en Cuba. Hay otras posibilidades, aún aferrándose Díaz-Canel, el régimen, a su modelo, pero que se pueda estar mejor, porque también hay mala política fiscal, entre otras. Bueno, sí, hay un problema que tiene que ver con el sistema, con el sistema que no funciona, pero también hay otros problemas. Está el problema de las prioridades del gobierno. Por ejemplo, en los presupuestos, cuando uno analiza lo que se invierte, lo que se dedica a la inversión en general en el país, hay más inversión en temas inmobiliarios o temas relacionados con la industria turística, que es de interés para la empresa GAESA, ese consorcio manejado por los militares, que en sectores tan importantes como la agricultura o como otras cuestiones sociales, hay un problema de sistema, hay un problema de prioridades, pero también ahora surge con fuerza un problema también de corrupción. Son ellos mismos, ellos han sido los que han echado a un ministro recientemente y son quienes han destituido, perdón, a otros líderes en otras, en las zonas centrales del país. Y eso es lo que ellos cuentan, esos son los que caen en desgracia, pero es un sistema ampliamente corrupto. Tristemente nada nuevo, pero sí recrudecido el hambre, el tema de energía eléctrica, el agua potable, el latente, el tema de protestas por todas estas realidades. Desde luego, la gente no aguanta más. La gente salió de manera masiva en 2021 y la respuesta del régimen, recordemos, fue que uno, que sus seguidores salieran a combatir a la población, que lo que estaba pidiendo era que se solucionaran sus problemas y también pidiendo libertad. Y la otra respuesta ha sido, bueno, mandar a la gente a la cárcel, hay en torno a mil prisioneros políticos y de conciencia. Y desde el punto de vista de medidas económicas y sociales efectivas, no han tomado ninguna que sea de amplio calado, que sea para solucionar los problemas de la gente. Las cazuelas siguen vacías, las farmacias siguen vacías. Es decir, aquello no funciona. Por tanto, es de esperar que el descontento social aumente y el régimen siga en esta práctica inmovilista de no dar respuestas a la gente, sino a callar los reclamos. Y siguen tantos presos en condiciones inhumanas por aquel 11J, esas protestas. Yaxi Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, mil gracias. Muchísimas gracias a ustedes.